Voy a arrancar hablando de Guanaco. Guanaco para mí, de los dos pueblos, es el más complicado que tenemos porque por una cuestión de topografía no tiene una salida hacia el Jaureche hasta que el Jaureche no baje por lo menos un metro más el nivel de agua que trae. Entonces eso nos genera que la baja que estamos teniendo de agua sea por evaporación únicamente y más ahora que ha bajado, menos todavía nos corre el agua porque si no te corre cuando tenés mucho nivel de agua, en este momento es inferior la cantidad de agua que puede correr. Pero bueno, las bajas estos días gracias al clima han sido muy importantes y hemos empezado ya a recuperar mucha red vial, mucho camino que teníamos perdido y bueno, estamos haciendo un trabajo ahora en conjunto con Caminos Rurales de recuperar lo más rápido posible caminos para darle pasada a la gente y estamos programando en los lugares que fueron críticos en el momento de la inundación los trabajos finos, si vos querés llamarlo así, para que en el supuesto caso que tengamos un retome de agua en algún momento no se nos vuelvan a cortar esos caminos. ¿Eso serían saqueos, ese tipo de cosas? Alcantarillado, hay un ejemplo que te voy a dar, Camino a la Esperanza, Belloc, si querés llamarlo que es un camino que para mí es importante porque nos deja comunicado con toda la zona de allá atrás o sea, al límite con Belloc y estuvimos aislados en un momento la gente salía por Belloc y ponerle para una fiesta del jardín, fiesta de fin de año del jardín hubo gente que tuvo que hacer 140 kilómetros para venir a la fiestita a Guanaco del nenito que venía al jardín entonces bueno, nosotros estamos tratando de todas esas arterias principales hoy por hoy levantarlas y hacerles los trabajos que correspondan para que no se nos vuelvan a cortar, en supuesto caso que nos viniese llovedor marzo o para que ya quede para futuras embestidas del agua por consiguiente estamos levantando con la retro esos caminos y tenemos proyectado la colocación de tubos de bastante buen porte para que el agua cuando llegue ahí pueda pasar y no corte el camino justamente bueno, de esos trabajos tenemos varios, estamos haciendo ahora el rellenado esperamos ahora que se asiente un poco y después de eso vamos a hacer el alcantarizado que corresponde pero bueno, estamos recuperando mucho camino con respecto a Chiclana es distinto Chiclana se divide en dos partes de la vía hacia el lado de la ruta 5 nos ha bajado muchísimo el agua porque tiene salida por el canal 8 de mayo al jaureche porque la topografía permite que aún con el jaureche en mucho nivel le podamos meter agua al canal ¿Ese alcantarizado que habéis hecho por debajo de las vías que en algún momento se vio rebasado sigue tirando bien? ya, hoy ya está fuera de agua eso está trabajando solamente la alcantarilla central y ya ahora no está ni corriendo por la alcantarilla central recién mandé una cuadrilla ahí de Chiclana que me fuesen a revisar porque ayer me avisaron que ya se puede pasar con vehículos para el lado de Guanaco si bien no se puede llegar a Guanaco porque hay un corte grande antes de Guanaco pero digamos los campos que están ahí que los tuvimos aislados durante mucho tiempo hoy ya se podría llegar en auto hablamos del camino que va de Chiclana a Guanaco el que va de Chiclana a Guanaco bueno, se podría estar llegando hasta unos 800 metros, 1000 metros antes de Guanaco que es donde cruza la lengua grande de agua que todavía tenemos agua sobre el camino pero ya se podría ir a todos esos campos que tienen camino, pasadas intermedias ya se podría estar yendo ¿qué pasa al norte de las vías? al norte de las vías el problema que tenemos ahí que es una topografía similar a la de Guanaco donde para poder ingresar agua al Jaureche tenemos que tener bajo nivel dentro del Jaureche entonces también estamos teniendo sequía de agua por evaporación o sea, está bajando el agua pero por evaporación únicamente no porque la podamos ingresar por eso la diferencia que por ahí la gente ve cuando pasaba por las rutas por la ruta 5 y veía que hace 40 y pico de días atrás había un metro de agua sobre la ruta y hoy pasa un ejemplo y en el mismo campo hay un maíz de 25 o 30 centímetros la gente no lo puede creer pero es real el tema es que trabajó bien el canal a 8 de mayo hacia el Jaureche y eso hizo que se bajase el agua sumar a las temperaturas que estamos teniendo ya es terreno para poder cultivarnos y de todas maneras entonces la situación en estos últimos meses ha mejorado muchísimo muchísimo, muchísimo te digo que un ejemplo ahora estamos ya por abrir el acceso del diagonal de Chiclana que ya se puede pasar está seco estamos esperando nomás que se desocupen las máquinas están trabajando para el lado del destino para poderlo ya habilitar bien bueno y montones de caminos y bueno por ahí lo que le digo a la gente cuando me llaman que nos tengan un poquitito de paciencia porque se han secado todos los caminos juntos y entonces realmente se nos está tornando complicado si bien estamos haciendo muchos kilómetros con moto niveladora pero bueno por ahí hay trabajos que no los podemos realizar con la moto niveladora y la verdad que no estamos dando abasto pero que estamos trabajando a full hay un buen programa de trabajo para los caminos así que hay que esperar un poquitito